El Cúcuta Deportivo ya viajó a territorio ecuatoriano para enfrentar a Barcelona de Guayaquil en la noche amarilla, partido amistoso que servirá para acoplar el equipo y probar las caras nuevas del conjunto motilón. Con la ausencia de Llorea que se recupera de un golpe, los jugadores que viajaron a afrontar el compromiso y estarán volviendo a Cúcuta una vez termine el encuentro son Sergio Avellaneda, Wilder Mosquera, David Gómez, John García, Luis Vergara, Diego Espinel, Jonathan Palacios, Alexis Osa, Miguel Pérez, Franco Sosa, Cristian Cangá, Gerardo Bedoya, Marcos Lazaga, Eduard Jiménez, Andrés Arbolea y Franco de Giglio. El cuerpo técnico estará encabezado por José Alberto Suárez Giraldo, David Suárez Muñoz, Carlos Andrés Viveros Mendoza, Diego Peñalosa Villamizar, Manuel Sánchez Acevedo y Edgar Cardona Reyes. Cabe resaltar que este amistoso le dará más confianza a la nómina que nos devolvió a la primera y espera nuestro apoyo en el General Santander este domingo a las 7 y media de la noche cuando enfrente a Junior por la primera fecha de la Liga Profesional Colombiana. A propósito, ya está disponible la boletería para el partido. Recuerde, adquiere la suya y grite con emoción el regreso a la A. Los precios son los siguientes, así que tome nota. En la tribuna Norte y Sur el costo será de 13.000 pesos. En la Oriental Alta será de 24.000. En la Oriental Baja costará 20.000 pesos. Oriental Niño 5.000. Occidental Alta 45.000. Occidental Baja 35.000. Y Occidental Niño 10.000. En la tribuna visitante el costo será de 10.000 pesos. La boletería para niños comprende edades entre los 7 y los 12 años. Las boleterías para este encuentro saldrán a la venta a las 2 de la tarde. Recuerde, compre la suya y apoyemos a nuestro Cúcuta Deportivo, porque en el 2015 sí se puede. Recuerde, compre la suya y apoyemos a nuestro Cúcuta Deportivo.